Los temas ya los venimos tocando hace un par de años, pero logramos tener el disco. Por el momento no estamos tocando, sino que estamos armando el show de presentación, que va a ser de acá en un par de meses, creo que en noviembre. Pero previo a eso va a haber una fecha que nos surgió hace poco, donde vamos a tocar algunos temas del disco, así que va a ser como una pequeña presentación para los que estén ahí, van a tener la suerte de conocer eso. Lo importante es para que la gente sepa, digamos que no es común que las bandas locales presenten un disco, cuesta mucho, muy costoso, no es habitual y ustedes lo pudieron conseguir. Sí, lo logramos por suerte porque lo hicimos con tranquilidad, con muchas ganas, con mucho esfuerzo y bueno, por ahí se hacía difícil por momentos, pero acá lo tenemos y sí, 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 ya lo tenemos. Abrio, cuéntame un poquito, ¿de qué se trata del disco? Y el disco son 11 composiciones que, bueno, las tenemos hechas en un periodo hace ya bastante tiempo, pero bueno, surgieron un par de modificaciones y los compusimos y la grabamos netamente en casa, va, digamos, en la sala nuestra, en Enanos Records. Y bueno, es todo hecho pulmón, o sea, autogestionado, ya sea desde el apretar rec hasta lo que vos ves como disco, eso está todo hecho por nosotros, decisiones nuestras y bueno... Pero el disco es profesional. Profesional, editado de manera profesional, o sea, con toda la ley, como se dice. Y bueno, estamos muy contentos de la criatura que tenemos. Contanos del nombre. El nombre es uppercut, significa, como todos saben, es un golpe de boxeo, que es el famoso gancho. Y bueno, es como el gancho, como va de abajo hacia arriba, nosotros lo vimos de ese punto de resurgir, digamos, de ir para arriba y bueno, tener un impacto que significa pegar. Entonces, básicamente lo pensamos como eso, digamos, como un golpe hacia arriba. Está buena la idea, está buena. ¿Y ahora qué se viene, digamos? La idea es poder con este material en la mano, poder proyectarse hacia otro lado. Y como decimos, es una carta de presentación, de algún modo, porque con esto nosotros lo llevamos a todos lados y te decimos esto es lo que hacemos, escuchá, y esperamos que pegue bien justamente para que podamos salir a tocar. La idea es salir a girar y a presentar el disco por donde, por la mayor cantidad de lugares que podamos. ¿Un disco bien rockero? Se puede decir que sí, bastante rifero para sacudirla cada vez un poco, sí. Nosotros lo consideramos rifero y con estridillos de cancha, decimos, porque sí, es bastante el palo. Justamente está bien representado en la tapa, yo creo.